La noticia Mientras no quiten los requerimientos contra los 75 alumnos universitarios no dejarán las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Autistas piden chalecos antibalas y armas para realizar ellos mismos las investigaciones aseguran que la policía no hace nada al respecto Y vienen a tres jóvenes en la aldea Locote de Olanchito por supuesto asalto a carros repartidores El clima organizado continúa atrapando entre sus redes a los jóvenes aseguran miembros de FUSINA En este año la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional ha desmantelado dos narcolaboratorios y ha recomisado más de 300 kilos de cocaína En internacionales condenas de 6 a 9 años de prisión para 7 franceses por formar parte del Estado Islámico Esto y más en Acción BTV, cara a cara con la noticia Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles exactamente en 7 de la noche con 5 minutos Hoy miércoles 6 de julio, marcando la mitad de la semana seguiremos abarcando el titular de esta semana las huelgas que siguen en la máxima casa de estudios ese pleito para algunos entre la rectora, la fuleta castellana, las autoridades y también los estudiantes que todavía no dan marcha a Transmina ¿Qué tal? Feliz noche, bienvenida Feliz noche, Mario. Muchísimas gracias a usted como siempre por estar pendiente de nosotros En efecto, tenemos información nacional y por supuesto, información internacional ¿Qué tal? Marisela Munguía Buenas noches Mario, Miriam, buenas noches a usted que nos está sintonizando Gracias por su fiel compañía, estamos listos con la información Después de las asambleas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras universitarios aseguran que mientras no quiten los requerimientos contra los 75 alumnos ellos no dejarán las instalaciones Cero diálogo han dicho estudiantes después de llevarse a cabo asambleas informativas en el Alma Mater La única manera donde pueden ceder es que autoridades retiren las 75 órdenes de judicialización contra universitarios donde hoy 14 de ellos estuvieron a punto de ir a parar a la cárcel La directora Julieta Castellanos es incapaz de darle respuesta a esta crisis universitaria lo más prudente es que se vaya de la universidad Esto solo demuestra que al igual que las autoridades universitarias el sistema de justicia del país está empeñado en seguir profundizando la criminalización hacia el estudiante Al parecer la crisis en el centro continuó y va para largo hasta no ver rodar la cabeza de Julieta Castellanos Por los momentos las diferentes facultades continúan tomadas en este caso han colocado 75 sillas como símbolo de los 75 universitarios que estarían siendo presentados en los juzgados capitalinos Nosotros queremos un diálogo para resolver la problemática en general pero ellos insisten en mantener la política de criminalización a las y los estudiantes que queremos defender la educación pública y de calidad Nosotros no podemos sentarnos en una mesa de diálogo con la pistola en la cabeza así como nos tienen a 75 compañeros con requerimientos fiscales ...de decisiones por asambleas de carreras y asociaciones de facultad Nosotros nos vamos a sentar a dialogar con las autoridades universitarias cuando nuestros compañeros gocen de su libertad plena y cuando instalemos también la mesa mediadora para poder solucionar esta problemática Cabe destacar que hoy se hicieron presentes más de 3.000 estudiantes con camisas negras en representación que están totalmente en contra de lo que ocurre en la universidad Como ya escuchamos a los estudiantes de los diferentes frentes esta crisis se agudiza cada día más y mientras ellos no tengan a esos 75 estudiantes como lo habían dicho y como hemos escuchado hace unos instantes ellos no se sentarán a dialogar Esperemos que en las próximas horas las autoridades de la máxima casa de estudio se pronuncien ante esta problemática Semana pasada también en Danil, en la ceiba, San Pedro Sula, Tegucigal, cuando la universidad salió tomada La rectora tomó la medida de 17 días de extensión de los periodos académicos para que éste no se perdiera Cosa que todavía parece no ser realidad En San Pedro Sula, en la UNAVS, se tomaron los edificios de número 2, 3, 5, administrativos También el edificio de la carrera de periodismo Todos ellos a una sola voz piden la renuncia de la rectora Julieta Castellanos Una vez más estudiantes se toma la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula Esta vez los jóvenes no solo piden el diálogo con las autoridades Sino también la renuncia de la rectora Julieta Castellanos Porque consideran que ha sido intolerante en la toma de decisiones La exigencia de diálogo, ¿verdad? Para poder solventar todos los puntos que nosotros habíamos planteado como exigencia en esta lucha Pues lo que hemos recibido son órdenes de captura, requerimientos fiscales, desalojos, amenazas de expulsiones, cancelaciones de periodos Entonces nosotros no podemos desistir de esta lucha Sabemos que a quienes asisten las razones a nosotros Nosotros en ningún momento hemos recurrido a las fuerzas, a la represión, a la violación de derechos Como si lo han hecho las autoridades Los estudiantes además declararon que si ya perdieron más de 25 días Ellos pueden perder este periodo académico y no les importa porque prefieren resolver sus problemas Con esta lucha, continuar con nuestras medidas Sabemos que hay una amenaza de desalojo Por ejemplo, también llegamos hoy en la mañana y encontramos la Universidad Sin Portones La Universidad llena de policías En la Universidad sin energía nuevamente Al momento de llegar sí había y de repente ya no había energía Entonces todas estas son circunstancias para amedrentarnos, ¿verdad? Pero hemos decidido continuar El mismo tema se tenía prevista a la audiencia de imputado para cuatro estudiantes universitarios por delitos Para muchos escandalosos, de sedición y usurpación Pero los mismos llegan a los juzgados pero no se presentan a la comparecencia Por lo que el juez tiene la obligación de suspenderla hasta nuevo aviso De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras A quienes se les acusa de los delitos de sedición, usurpación y daños Los acusados que se iban a presentar el día de hoy son Gabriela Cubas, Fausto Calis, Josué Palencia y Kenneth Aguilar Estas personas, pues el juez tenía prevista la audiencia para las 10 de la mañana No se hicieron presentes, no subieron a la segunda planta Por esa razón pues no se hizo la audiencia Y va a ser el juez número 21 que va a conocer este proceso ¿Cuándo? Bueno, sería, si no vienen, pues podría ser hasta después de vacaciones Si hacen su presentación voluntaria ¿En relación de hechos de estos casos, o sea el mismo de los otros estudiantes? Sí, es porque tienen tomada la universidad, ¿verdad? Y no han permitido el acceso de los estudiantes a la misma ¿Cuántos estudiantes ya han visitado los juzgados por ese mismo delito? Bueno, la semana anterior, el fin de semana anterior, pues estuvieron aproximadamente 22 jóvenes Los cuales se le decretó medidas, la audiencia inicial quedó para el próximo 20 de julio a las 9 de la mañana Bueno, hasta la fecha por las tomas de Ciudad Universitaria ya se suman más de 20 alumnos Que tienen proceso en los tribunales y han sido obligados a firmar todas las semanas Y no asistir a las protestas Y por otro lado, algunos estudiantes se muestran renuentes ante las acciones de los frentes Porque no quieren recibir clases En medio de la multitud apenas se distinguían y se daban a conocer los estudiantes que quieren recibir clases Y están en contra de estas tomas José Luis es uno de ellos, con su mochila en su espalda y su bote con agua se pronunció Y dio a conocer sus molestias Ya que asegura que este tipo de acciones solo empeoran la situación y estanca a los que de verdad quieren estudiar Completamente en contra Y lo peor de todo es que los alumnos que sí queremos clases no tenemos una representación Porque sale el MEU a decir que representa la voluntad de todos los alumnos Y eso pues evidentemente no es cierto Si la voluntad del MEU fuera respetada por la mayoría La mayoría no hubiese venido hoy a clases Y la mayoría venimos hoy a clases El problema es que para que nosotros, los que sí queremos clases, podamos ser representados Necesitamos gozar de las instalaciones Estudiantes hacen el llamado de crear un diálogo verdadero frente a frente Ya que así como va la cosa, este año podría perderse en su totalidad Hemos presentado propuestas al consejo universitario desde el 12 de junio Consideramos que toda esta crisis se pudo resolver mediante el diálogo Mediante las propuestas sinceras para resolver la crisis Si hay temas académicos, pues se puede resolver en el consejo Con los decanos, se pueden exigir las mejoras Y eso es concreto, se puede realizar Cuando hablamos de temas políticos, hacemos el llamado a esos políticos que se han intrometido en nuestra universidad A que la despendamos y a que no sigamos asustando a esos estudiantes 14 facultades oficialmente tienen su periodo perdido y más de 20 peligran en estos días Cambiando de información incendio en bodega de un hotel en el barrio Los Dolores Se desató el pánico en inquilinos y habitantes del sector Una bodega del hotel Ismán en el barrio Los Dolores En el centro de la capital queda en cenizas tras un incendio Y los dueños desconocen los motivos Una bodega que contiene papeles nada más, papeles y archivos Solamente ¿Por qué empezó eso? Pues no se sabe, hasta ahorita venimos llegando a ver Bastante, porque el ejército está lleno, o sea, como 50 personas ¿50 personas? Y vaya, eso fue de pronto, ¿verdad? Inmediatamente, yo sentí el olor, nada más se ha quemado Y los compañeros vecinos gritando que había fuego y que se llamaran a los bomberos Correcto, aquí están los bomberos En acción, mire hermano Lo que sí se sabe es que el hecho desató el pánico Y con la ayuda de los agentes policiales asignados al Core 7 Lograron evacuar a más de 50 personas Vamos a evacuar lo que es mujeres, niños, bebés La gente que está en la parte alta Es cierto que nosotros somos especialistas Pero como policía tampoco podemos decir que no podemos ¿50 personas? Alrededor, sí, desalazamos alrededor como de 40, 50 personas Entre niños, adultos, que estaban dormidos Entonces, gestionamos con el personal de la Dirección Policial de Investigaciones Para apoyar a los bomberos El cuerpo de bomberos tuvo que desplazar varias unidades con más de 20 hombres Además, extendieron unos 300 pies de manguera para apagar la quema que estaba en el sexto piso Cuatro unidades con prensa de ambulancia En equipo de rescate Venimos aproximadamente unos 30 elementos Estamos tratando de desabocarlo para ver qué es lo que hay en su interior Gracias a Dios, pues las habitaciones están en las partes bajas Las causas del siniestro estampa de investigación Sin embargo, solo se reportaron pérdidas materiales Las cuales eran papeles de contabilidad y también papeles de administración En Colonia, Buenos Aires, en el barrio Los Dolores Vamos ahora a otros temas En otro punto del país En la comunidad de Locote, Donachinto Yo ahora detenieron a tres jóvenes En la edad de entre 19 a 32 años A Kevin Alexander, Eduardo David y Iván Gabriel Castro Alba, supuestamente porque ellos asaltaban caros repartidores de refrescos En operativo realizado en la aldea de Locote De este municipio de Lanchito Por parte de la Policía Nacional Preventiva Han detenido a tres jóvenes Supuestos asaltantes a los caros repartidores de refrescos En el sector de los campos bananeros Pues, brother, yo me dedico ahí Me traigo mis guineaditas de la finca Y ahí en la empacadora Y los vendo ahí en la aldea Mis piñitas de guineo en 50 pesitos Me dan mis 100 pesos Y ya sobrevivo con eso, brother Ya en como unos 12 años Estuve preso allá en la ceiba, en la granja penal Pero gracias a Dios salí con mi carta de libertad No sé por qué me detienen Porque no les dejo nada a nadie No he cometido ninguna falsedad De nada, bueno, como dicen Dicen que hay una banda de Locote asaltantes Tal vez será otra banda Pero nosotros no somos, brother Prácticamente, pues, porque ellos quieren Pues, es obligación de ellos Digo yo, es obligación de ellos Detener a la gente sospechosa Y, pues, yo pienso De que no me deberían detener aquí a mí Pues, porque no me hallaron nada Pues, yo les expliqué el motivo a ellos Y todo eso Y, pues, no quisieron entender Y aquí me tienen Nos acusan de muchas cosas Pero nada comprobado, ¿me entiendes? Nada, no hay nada Que tienen pruebas, pues Me pueden acosar de algo a mí Pero con las pruebas Ahí sí, ¿me entiendes? Pero de lo contrario no Y, pues, ¿por qué me van a culpar De algo que yo no he hecho? Cuando estaba en asalto, homi Yo tenía A los tres días Me vine yo para acá Este operativo se realizó Después de que varias personas De la comunidad de Locote Venían a realizar la denuncia A la Policía Nacional Así es verdad Mediante investigaciones Y denuncias que han hecho Las personas afectadas En lo que es la aldea Locote Se hizo una operación De inteligencia Trasladándolos a lo que es la aldea Que supuestamente estos individuos Se dedican al asalto En ese sector Encontrándolos en lo que es En frente de la escuela De esa comunidad de Locote Los sujetos responden al nombre De Kevin Alexander Sandoval Montoya De 19 años de edad Eduardo David Ponce Mesa De 20 años Y Iván Gabriel Castro Álvarez Desde 32 años Hasta la dirección de la Policía De investigación Acá en el municipio de Lanchito Ya hay varias denuncias Donde estos jóvenes Han sido los que han asaltado A varias personas Para Acción BTV Cara a cara Con la noticia En Olanchito Lloro Joel Vega Hacemos una pausa Somos Acción BTV Cara a cara Con la noticia Después seguimos con más noticias Ya vamos a regresar Los humanos tiran al mar 8 millones de toneladas De plásticos por año ¿Crees que las empresas Y los gobiernos Hacen lo suficiente Para cuidar el ambiente? Ingresa a OpinaAmericaLatina.com Y vota a vos Vamos a hablar Con tecnologías móviles Declaro esta lista Carla Heraso Buenas noches Carla Adelante Muy buenas noches Compañeros Y buenas noches A toda la audiencia De BTV Especialmente a vos Mi futuro ganador Te invito que en este Preciso momento Envies ya La palabra deseo Al 2200 No dejes que el día Se termine Sin que vos tengas Una mega recarga electrónica Quinto de saldo Lo mejor de todo Sabes que es Que el mensaje Es completamente gratis No ocupas saldo Para poder participar Y lo mejor de todo Es que si te mantienes Suscripto recibiendo consejos De como mantener Esta llama El amor viva Te puedes llevar 10 mil empiras Este viernes Imagínate Tenés 10 mil empiras En tu bolsillo Si vos querés Ya puedes ganártelos Enviando ya La palabra deseo Al 2200 Ahorita Una mega recarga electrónica Quinto de saldo Envía ya La palabra deseo Al 2200 Así que muy buenas noches Compañeros Continuamos con más Buenas noches Carla Y muchísimas gracias Vamos a conocer de inmediato La noticia del día Transportistas Piden chalecos Antibalas Y armas Para realizar Ellos mismos Las investigaciones Debido a que Las autoridades Nunca dan Con los responsables De la extorsión La noticia del día Llega a usted Gracias a La Lima Medical Center Somos parte de tu historia Los transportistas Dicen que ya están cansados De tanto crimen Y exigen una verdadera Investigación de los casos Eso no tenemos nosotros Quien puede ser Pero por eso Pedimos a los entes de seguridad Que nos digan Quien es el que está haciendo esto Pues De donde vienen Porque Aquí nosotros Hemos pasado cualquier información A los entes de seguridad Aquí solo falta Que me den a mi Un chaleco Una R15 Y chachas Y me voy a Prácticamente A detenerlo yo Y a presentárselo A las autoridades Porque No queda de otra Pues ya ellos tienen Todo Lo que deben de tener Y seguimos padeciendo Lo mismo El crimen La extorsión La delincuencia Todo sigue sucediendo aquí Es un desorden salvaje En cuanto a seguridad En esta cuestión del transporte Los usuarios Los manifiestan Que diariamente Sienten miedo Cuando abordan un bus Pero si He visto Que ahí va el asaltador En el bus Por eso le da miedo a usted Por eso me da miedo Si Y más que los que están matando También Ay si Que peligroso Verdad Solo Dios con nosotros Hermanito Y sobre la vinculación De policías En el cobro de extorsión Y acciones de sicariato Advierten Que no la descartan Que ha habido colusión De parte de ellos Si nosotros antes Dios es tan grande Y tan lindo Que nos protege Dios Porque nosotros Ibamos a denunciar A la policía A los distintos gentes Y prácticamente Estábamos denunciando Donde estaba la guarida De los que nos extorsionaban Entonces imagina usted Lo difícil que es Para un país Como este Que nosotros no somos noticias Porque Dios es grande Perder la salud Es una de las experiencias Más difíciles de la vida Recuperarla Para seguir abrazando A tus hijos Persiguiendo tus sueños O para que puedas Seguir escribiendo Tu historia Es posible Cuando tienes Una atención Con calor humano De calidad Y accesible Para todos Esta es nuestra meta Con cada persona Que cruza nuestra puerta La Lima Medical Center Somos parte De tu historia La noticia del día Llegó a usted Gracias a La Lima Medical Center Somos parte De tu historia En un 96% Aumentan los casos Contra mujeres Que no han sido Judicializados En el país Las mujeres Continúan En el ojo Del huracán Ya que existen Casi 200 asesinatos En lo que va del año Y los casos Sin judicializar Se incrementaron En un 96% Defensoras De derechos De las mujeres Hacen el llamado A las autoridades Ya que este asunto Se les ha ido De las manos Estamos al 96% De casos Que no han sido Resueltos Y al año Ya llevamos Más de 160 Femicidios Y no hay investigación Nadie se pronuncia Al respecto Nadie dice nada De la ATIC De la unidad De femicidios En absoluto Pareciera que eso Está en el más Completo secreto Además Denuncian La unidad De investigación Ya que prácticamente Está adorno Porque ninguna muerte De estas mujeres Está siendo analizada Desde el 2012 Más de 4 mil Asesinatos Se contabilizan Los círculos Por el hecho De El factor de riesgo Es ser mujer Y todas las mujeres En este país Estamos expuestas A ese riesgo Lamentablemente No se está viendo Que hay una sociedad Que promueve La violencia Hay una sociedad Que promueve Justifica y naturaliza Que la violencia Es el medio Para someter Para dominar Y controlar La vida de las mujeres Lastimosamente Informes se arrojan Que al mes 37 Féminas son asesinadas Donde los sectores Con más índices de muerte Son Francisco Morazán y Cortés Ya que cada 13 horas Se da el asesinato De una mujer Los mendedores De los mercados populares No están de acuerdo Con pagar el monto tributario Que contempla el nuevo código El nuevo código tributario Que aprobará el Congreso Nacional Contempla la figura Del monotributo Que será el pago único Anual de un impuesto Que harán todos los comerciantes Del sector informal Medida que ha generado Malestar en los microempresarios Quienes se oponen A la medida No hemos Conocido a fondo De que se trata Cuáles son las bondades Porque bueno De repente En la zona de los mercados Hay tantas debilidades Que de repente Pues deberíamos De fortalecerlo un poco Para Ver De que manera Pues Los vendedores Puedan Aguantar Con una Una carga extra Ya que Realmente Pues son tantas Situaciones Que atraviesan Más que todo En la parte De infraestructura Luego la parte Económica ¿Verdad? Que dependen De prestamistas Agiotistas De los colombianos Que les prestan dinero A la A una tasa Hasta el 48% Mensual Los vendedores De los diferentes mercados Están preocupados Porque no saben Si el impacto Será muy negativo Para sus ingresos Ya que las ventas Andan por el suelo Les diré que En el mercado La isla Ningún vendedor Acepta Usted puede andar Por los pasillos Preguntarle a Cada uno De los vendedores Y ninguno Va a aceptar No es porque Nos pongamos Renuentes A lo que el presidente Dice ¿Verdad? Lo que tenemos que pagar No más Es porque no se vende En este mercado ¿Sería un fuerte impacto Para la economía? Demasiado Demasiado Un fuertísimo impacto Imagínense Que aquí Vender 100 pesos Ahora para nosotros Es un montón de dinero Y un montón de dinero Oiga bien Las deudas que tenemos Y con este trancazo Que nos viene No creo que aceptemos No lo creo Aún no se sabe De cuánto será El pago del monotributo Pero sí lo tendrán Que pagar Hasta los que tienen Una chiclera Lo que representa Que el gobierno Ampliará la base De contribuyentes Con esta medida Y el pleno De la Corte Suprema De Justicia Asignó a los dos jueces Naturales Para resolver La extradición De los seis policías Y un empresario Los siete policías De los dos expedientes Enviados en los últimos días Para ser sujetos Al proceso de extradición En el caso De los seis policías Ludwin Cris Celaya Romero Mario Guillermo Mejía Vargas Juan Manuel Avila Mesa Carlos José Zabala Velázquez Víctor Valdo López Flores Y Jorge Alfredo Cruz Chávez Están contenidos En un solo expediente Y ya se ha asignado Al magistrado Que estará conociendo El mismo Y en el caso De Sisto Obeda Argueta García Pues como otro Expediente De forma separada Que ha sido asignado Pues a otro De los magistrados Del pleno Para que en el menor Plazo posible Pues se pueda Analizar la información Que ha sido Remitida Los magistrados Asignados Para el conocimiento De estos expedientes Trabajan de forma Inmediata En la evaluación De cada una De las solicitudes Además Analistas Piensan Que las extradiciones Continuarán Hay Empresarios Y políticos Que estarían Digamos Esperándose La solicitud De extradición De los Estados Unidos Hasta el momento Hemos visto Solo policías O operadores De los carteles Bueno También están Algunos empresarios Como en el caso De los Rosen Pero si En efecto Se esperaría Que empresarios Y políticos Vinculados Al narcotráfico Al lavado de dineros Estuvieran Todavía En la lista Pendiente En el informe Se dio a conocer Que el Poder Judicial No tiene conocimiento Si los siete Pedidos En extradición Se encuentran En el territorio Nacional O en el extranjero Asimismo No se mencionó Cuáles son los nombres De los magistrados Para mantener Su integridad Ciudadanos Exigen Que se contrate Una secretaria En los juzgados De Olanchito Yoro Porque los trámites Son súper lentos Desde hace dos años La secretaria De los juzgados De Olanchito Falleció Hasta la fecha Las autoridades No han dado Repuesta Es por ello Que los trámites Legales Son lentos En este municipio En Olanchito En Olanchito Lo que tenemos Ahorita Tenemos demasiada mora En los juzgados De nuestro municipio Y a nivel nacional Que ya que este canal Se mira Yo le pido Al presidente De la corte Al presidente Del colegio de abogados De Olanchito De nivel nacional Que se preocupen Por la ciudad cívica De Olanchito Que Olanchito No es una aldea No es un campo bananero Es una ciudad De más de 100 mil habitantes Hay una mora Judicial En Olanchito Tremenda Una Porque la secretaria Que estaba Se murió Y no han nombrado La sustituta de ella Hay una secretaria Por ley Esa secretaria Tiene que llevar Notificaciones Tiene que llevar A veces Los expedientes Para llevar Una audiencia Y entonces No hay recibimiento De documentos Hasta que salga De las audiencias Reciben los documentos Entonces La justicia Si es tarde No es justicia Entonces Por esa razón Hay mucha situación Muy lentitud Dentro del procedimiento Judicial En Olanchito ¿Qué es lo que deben De tomar en cuenta Las autoridades De la justicia Lo que tienen que Tomar en consideración La corte suprema De justicia Es nombrar Tres escribientes Más Y nombrar Otro juez Porque aquí los jueces En Olanchito Miran Casos laborales Casos de familia Y cuando se dan Esos dos casos Y llega uno penal Le dan Más Importancia Al penal Y tal vez Yo voy a una audiencia Que me ha tardado Buscar a la persona Demandada Por una audiencia Laboral Dos O quince O un mes Quince días O veintidós días Vamos a la audiencia Pero si dentro de esa audiencia Sale una penal Me suspenden la audiencia A mí Hay otra Prologación de la fecha Y ya Tardo dentro del procedimiento Para darle una justicia En beneficio A la sociedad Para Acción BTV Cara a cara Con la noticia En Olanchito Yoro Joel Vega Hacemos una pausa Ya vamos a regresar Enseguida volvemos Pero antes veremos Infobae En 60 segundos Esto es Infobae En 60 segundos El presidente de Estados Unidos Barack Obama Y su par ruso Vladimir Putin Conversaron sobre Intensificar la coordinación Militar en Siria En el diálogo Los mandateros Confirmaron su disposición Conocemos nuestra noticia De salud Listos Están 118 millones De lempiras Para la compra De unos 300 tipos De medicamentos En el hospital Escuela Universitario La sección de salud Llega a usted Gracias a Lechenido Uno más Tu amor Tu futuro Buenas noticias Continúan ingresando Al hospital Escuela Ya que esta semana Se estarán adjudicando 118 millones De lempiras Para medicamentos Los cuales abastecerán El segundo semestre Del 2016 E inicio del próximo año Esto ocurrirá Si una condición técnica Que desde hace Algunas semanas atrás Está analizando Tanto las ofertas Económicas Como las ofertas técnicas De los productos Que ellos están ofreciendo Al hospital Si hablamos de medicamentos Después de la convocatoria A la licitación Pública Para adquirir Como usted muy bien decía Unos 118 millones De lempiras Estamos hablando De cerca de De 300 productos De 300 fármacos Obviamente diferentes Dentro de este presupuesto Se han incluido Unos 300 tipos De medicamentos Los cuales suplirán Las necesidades De los pacientes En las salas de emergencia Hospitalización Y consulta externa El consumo promedio Para estos medicamentos Es por el resto del año Y todavía comienzo Del año 2017 ¿Cuántos meses Aproximadamente? No es para 7 meses El consumo Que tenemos Aproximadamente Mediante la adquisición De estos medicamentos Además Se está garantizando La entrega de insulina A los pacientes diabéticos Ya que mensualmente Se consumen Hasta 5500 frascos Del medicamento Porque los niños De 1 a 3 años Necesitamos Una nutrición Esencializada Porque en mi pancita Está el 80% De mi defensa Y cuando la proteges Me puedo enfermar menos Nido 1 más Además De tener nutrientes Necesarios Para estar bien alimentados Tiene lactobacillus Protectus Y Previo 1 Que nos ayuda A protegernos De enfermedades Alimentanos Y protégenos Con Nido 1 más La sección de salud Llegó a usted Gracias a Lechenido 1 más Tu amor Tu futuro El crimen organizado Continúa atrapando Entre sus redes A los jóvenes Aseguran miembros De Fusina Ya que a diario Capturan a menores En actos ilícitos A pesar que los diferentes Entes de seguridad Del país Combaten de manera Frontal la criminalidad Este flagelo Lejos de reducirse Más se incrementa Y el principal problema Es que los jóvenes Están formando Parte de redes De crimen Organizado Aseguran miembros De Fusina La delincuencia Está haciendo uso De la juventud Están influyendo Permanentemente En los jóvenes Utilizándolos Como banderas Utilizándolos Como transporte Utilizándolos Como recursos Para cometer Actos ilícitos Entonces tenemos Que orientar La parte Preventiva Hacia la juventud ¿Qué pasa En este caso Con la familia? ¿Cuál es el rol De la familia? ¿Necesitaría también La familia Hondureña Ser capacitada Por parte De seguridad Por parte Del mismo Estado? Este es un trabajo Integral Tiene que ser Un trabajo Integral Que abarque Los diferentes Actores Que participan En la formación De la juventud En la formación De la niñez La familia Obviamente Es parte fundamental Trabajar En la desintegración Familiar Es algo importante Hacer conciencia De los padres De familia De la importancia Que tiene De orientar Bien a sus hijos En el primer semestre De este 2016 Más de 6 mil Hondureños Han sido capturados Por estar vinculados A actos ilícitos Y otros Por tener orden De arresto Donde la mayoría Son jóvenes Estamos en operaciones Permanentes Estamos en actividades De prevención A nivel nacional Por eso es que Nosotros hemos Obtenido muchos logros Y no únicamente Hemos realizado La captura De personas Que tienen Orden de captura También hemos Detenido muchas personas Que están cometiendo Otros actos Ilícitos Y que también Han sido capturados Para el caso En estos primeros 6 meses Llevamos 6 mil 100 personas Que han sido capturadas Por diferentes ilícitos ¿Tiene algún Reponte De las armas de fuego Que han sido Decomisadas Durante este tiempo Durante este tiempo Hemos decomisado Solo en este En estos 6 meses Hemos decomisado Un total de 1.267 Armas de fuego Incluye Revólveres Pistolas Fusiles Es necesario Que se fortalezcan Los programas De prevención De uso De drogas En los centros Escolares Y de educación Media Barrios En los centros En los centros Tienen sin energía En la vía pública Desde el ingreso Hasta la colonia Y han agarrado Ahora de venir A tirar cadáveres A la entrada De la colonia Enfrente del Kinder Ahorita está Felicina Forense Y la policía Reconociendo el cadáver De una persona Que está ahí En esta semana También hubo Un asesinato Enfrente de la colonia ¿Verdad? ¿Cuántos días Tienen sin alumbrado Público Enfrente? Según usted nos dice Ya son Meses No diría Muchísimas Bueno Muchas gracias Por su comunicación En la colonia Limonar En San Pedro Sula Aledaña A la colonia El Carmen También Y otros sectores La energía eléctrica No está en el alumbrado Público En la parte exterior Donde se ve Uno pasa por La carretera Vamos ahora A otras informaciones Más de 1500 Niños son capacitados Para resistir Al ingreso A pandillas Y también Al consumo De drogas Para prevenir Que el crimen Y la violencia Se incrementen En el país Se capacita A niños De las escuelas Ubicadas En Tegucigalpa Y Comayagüela Donde se le permite Cuál es el riesgo De ingresar A las pandillas Y de consumir drogas Policía Nacional Ha iniciado un programa Hace tres años Que se llama Grey Esto es Educar a los niños Para que se resistan Del ingreso A pandillas Y a drogas Hoy concluimos Con una de las escuelas Tenemos dos mil niños Y les vamos a tomar La promesa De ley Para que concluyan Ellos su curso Les vamos a entregar Sus diplomas Esta mañana Pero este es un programa A nivel nacional Nuestra meta Son 120 mil niños Capacitados En este programa Hoy estamos En Tegucigalpa Ya esta es nuestra Segunda clausura En Tegucigalpa La próxima semana Puerto Cortés Y seguidamente Llega Ceiba Esta iniciativa Se llevará a cabo En todas las escuelas Del país Donde se proyecta Capacitar a unos 80 mil estudiantes Que cursan El cuarto y noveno grado Con un periodo De capacitación De dos meses A mi me encantó El proyecto Estuvo muy bien Y nos apoya A nosotros Como el futuro Del país También le agradecemos A la policía nacional Por preocuparse Por nosotros ¿Usted cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Daniel Galeas Y a mi me encantó Mucho este programa Porque fue Muy educativo Para nosotros Los jóvenes Que nos impulsa A ser cada día mejores Y a prevenir Las pandillas Para que Honduras Sea cada vez Un lugar mejor Con esta actividad Se contribuye Al fortalecimiento De la sociedad Con el fin De evitar El involucramiento De los niños Y niñas En grupos Que se dedican A acciones ilícitas En otras informaciones Ex comisionado De derechos humanos Ramón Custodio Dice que Comisión de depuración A la policía Es muy lenta En su tarea De limpiar la institución Policial Y advierte Que apoyo A la sociedad civil No ha sido De gran trascendencia Y el hecho De que se anunciara Que la sociedad civil Estaba participando Y que era garantía De eficiencia No es cierto Esto no Gracias ¿Qué se puede esperar Entonces de este procedimiento? ¿Pueden venir más policías Involucionados? Es que los hay Si ahorita Apenas ha empezado Habemos empezado A ver El lápice Del témpano Gigantesco Que hay En aguas subterráneas Todos Los actos De corrupción Todavía no descubiertos Pero si no fuera Por los medios Que están publicando Actos de corrupción De sicariato Y otras complicidades Con el narcotráfico Y el crimen organizado Aquí no habría Nadie estaría Haciendo depuración Entonces quiere decir Que los gobiernos Se hacen de la vista gorda ¿Podemos ver más elementos De alto rango? Lo que sí falta Mucho por ver Mi querido amigo Escuchamos La aseveración Realiza ante la poca acción Contra muchos policías Vinculados con la delincuencia Común Organizada Y el narcotráfico Donde solo gracias A la denuncia De los medios de comunicación Se logra saber Quienes son los responsables Y se preparan ya 110 nuevos policías militares Y 34 guías caninos Para combatir la delincuencia En todo el país Durante 20 semanas Se entrenarán Los 110 nuevos policías militares Que combatirán el crimen En las zonas más calientes Del país Asimismo El entrenamiento De 34 guías caninos Importante Que estamos dando inicio A dos cursos El primero de ellos Es el curso básico De policía militar En el cual 110 aspirantes A policía militares Van a recibir Su respectiva formación Ellos provienen Del ejército Fuerza aérea Fuerza naval Y a partir de este momento Ellos ya forman parte De la escuela de capitación De la policía militar Este curso tendrá Una duración De 20 semanas Tiempo en el cual Se les van a impartir Todos los conocimientos Las técnicas Las tácticas Los procedimientos Relacionados A la profesión policial militar Y también se hará Un especial énfasis En el respeto A los derechos humanos También estamos inaugurando El día de hoy El curso de guías caninos En el cual 34 miembros Del primer batallón canino Recibirán su formación Los nuevos policías militares Antes de ser elegidos Pasan por un riguroso Proceso de selección Donde se busca El mejor recurso humano Para hacerle frente A la delincuencia Ellos previamente Han sido sometidos A un registro de certificación Este proceso incluye Haber aprobado El polígrafo Exámenes toxicológicos Exámenes psicológicos Y también una revisión exhaustiva De sus antecedentes Penales y policiales Ellos quedan Debidamente certificados Para poder aspirar A ser policías militares De orden público En el informe Se manifestó Que cada miembro Que conforma La policía militar Se les da un seguimiento Continuo al trabajo Que realizan En las diferentes Asignaciones dadas Por los altos mandos Los taxistas Están a punto de colapsar Pues aseguran Que los altos precios De los combustibles Los tienen de correr En los últimos meses Los incrementos a los combustibles Han generado molestia En la población Sobre todo En el gremio De los taxistas Quienes aseguran Que el dinero Ya no les ajusta Ya que sus herramientas De trabajo Son sus vehículos Los siestos a duras penas Pueden mantenerlos Por los altos costos ¿Qué los afecta? En que está muy caro Está muy caro Y entre eso Los daña Porque tenemos que gastar Que es Digamos 600 lempiras diarias ¿Las carreras La gente ya no las quiere pagar? No La gente Uno tiene que buscar La manera Como da la cómoda Y ahí es donde uno No hace mucho Porque Hay que darle barato Aseguran Que las carreras Ya no pueden cobrarse Igual Ya que la población Quiere llegar A sus lugares De destino Por el precio Más bajo Y ahí es donde Ellos salen perdiendo Está afectando Enormemente El combustible Los carros Normalmente Uno los está Convirtiendo a gas Por ese motivo Porque en este rubro No nos da Trabajar en gasolina Por ejemplo Las carreras La gente ya no quiere pagar tanto Bueno Las carreras Uno siempre las mantiene Porque a veces No es Tanto Para subirle A las carreras Y como se mantiene Una clintela También No se puede Estar subiéndole Cada rato Las carreras El gremio hace un llamado A la conciencia Para las autoridades Competentes Para que se den cuenta Que los más afectados Por estos altos costos Son quienes trabajan En el gremio Del transporte Así es porque Superior alcanza 82.40 lempiras Regular 76.49 Y diésel Llega a 64 lempiras El galón Cifras escalofriantes Vamos a la pausa Conocemos antes Info en 60 segundos El nuevo amor De Maluma El reguetonero colombiano Fue visto en las playas De Cancún Con una hermosa joven Cuya identidad Aún se les conoce En lo que parecía Ser un viaje en plan Buenas noches y gracias Carla Arazo Vamos ahora con las noticias Nacionales Nos ubicamos en Departamento de Atlántida Los ganaderos De ese lugar Están preocupados Por el alto ingreso De carne y leche Clandestina También otro gran problema El robo constante De ganado Sumamente preocupados Se encuentran los ganaderos Ante la gran cantidad De importación De carne y leche Que está ingresando Muchas veces también En forma clandestina Lo que está perjudicando Su economía Lo mismo que de leche Y eso nos deja En una situación Un poco difícil Para los productores Significa de que No hay una motivación Especial ¿Verdad? Para que la gente Que está en el campo Pueda invertir Y sobre todo Podamos nosotros Tener seguridad alimentaria Que es importante Sin embargo Otra preocupación Latente Es la inseguridad En cada una De las haciendas Ya que En los últimos días Gran cantidad De ganado Ha sido robado Y en el peor caso Son encontrados Destazados El problema De inseguridad Es más que La inseguridad De los ciudadanos La inseguridad De esta cuestión Está reflejada En la cuestión De las empresas De los bienes Y nosotros Nos estamos Viendo bastante Afectados Nosotros estamos Esperando Que el gobierno Con el esfuerzo Que está haciendo Con la cuestión De la policía Pues llegue el momento En que nosotros Los ciudadanos Tenamos toda la confianza ¿Verdad? Y poco a poco Se vaya solventando Ese problema Porque es un problema Serio Que nos preocupa Yo le pongo un ejemplo Si Ustedes En su hogar Le asaltan Su casa ¿Cómo lo deja? Lo deja Por un tiempo En circunstancias Bien difícil Entonces nos pasa También a nosotros Los ganaderos Desde la ceiba Edwin Rodríguez Acción BTV Caracara Con la noticia Hacemos una pausa Al regresar La información internacional Llegamos al final De la información Como siempre Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Así es que estén muy bien De una bendita Hasta la próxima Cuídense La emisión estelar De su noticiero Acción BTV Llegó a usted Gracias a Empadrou Premium Nueva fórmula Clínicamente comprobada